y y iba a jugar al este al Assassin's Creed Origins que llevo un viciaco cicatero y había una actualización y digo, pues que es otra cosa que quiero jugar así en plan flash, pues el Far Cry 4 y aquí estamos, dices pero es vuestro segundo plato José Rán bueno, están ahí no os voy a contar como va el kilo de chope, del Far Cry 4 hacemos la serie de una horaca cada vídeo porque claro, como solo hay dos vídeos a la semana entonces claro me resulta mucho más cómodo y más fácil grabar Assassin's Creed, que son vídeos de media hora, que si me da ganas de giñar entre medias pues puedo cortar cuando termine, me puedo aguantar hasta el final del vídeo y tal o si me llaman y tengo que irme a trabajar, o si, lo que sea lo que sea, siempre es más fácil si el vídeo es más corto a lo que lleva a otra pregunta para vosotros que preferís vosotros que haga los vídeos que los mantenga así de una hora ojo ojo ni vale mapas creo que ya los teníamos todos también que preferís que haga vídeos así larguismos para el Far Cry o preferís que sean dos vídeos de media hora cada fin de semana vosotros decidís esos son los tipos de preguntas que dejaría los Patreon vale para las encuestas en los Patreon pero como al final no no hay mucha marcha con eso del Patreon pues digo venga va os lo pregunto así donde fly a ver que me decís vosotros no sé ni dónde estoy por el último vídeo de Far Cry lo grabé un par de semanas porque me pegué ahí un viciaco guapísimo vale estamos en Urkt Urkt que es donde casi donde se supone que habíamos matado a Pagan Min pero resulta que no que nos había engañado el cabrón ay pajarelo que nos había engañado que yo tenía ganas ahí no puede decir que lo hayamos matado tan fácil y pues efectivamente no podía ser no podía ser a ver tenemos por ahí fortaleza y por aquí fortaleza pero igual estaría bien a hacer mission me queda un montón de puntos por desbloquear es que si quieres hacer un juego de estos al 100% échale horas vale pues vamos a hacer la misión de la Zendadora que Murcia no sería Zendadora ¿no? ¿por qué? ¿por qué la gente se mete con Murcia? si Murcia es la caña Murcia mola a mí a mí Murcia me mola podía haber silenciado también esto del micrófono ahí está oh yeah cáete se me estaba apuntando hace un momento que por aquí a ver que a ver a ver porque esto me está tocando así lo que viene siendo la huevada y si me tiro por aquí porque seguramente te pegas una buena costala ahí va muy bien pues ya estamos on the senda on the path esperas uuuh uuuh madre mía como como sujetamos ahí la moto con nuestra cabeza que me ha hecho ahí un on the fly no sé qué cojones me pasa hoy que estoy mocosísimo me está dando alergia a algo o algo no lo entiendo no lo entiendo muchachos oiga le estaba dando a la F porque he jugado esta mañana un ratejo pero nada cinco minutos al GTA que por cierto vaya puta mierda oiga puta mierda tener que que tirarte dos horas para cargar el el online para luego jugar cinco minutos oh me mola mucho las los quads porque no llevan radio básicamente porque tener que escuchar al Giovanni Rana ese me jode muchísimo pero es que el buggy me jode nada más hostia que este lleva la radio me cago en 10 así parece que el Sabal está ganando el Golden Pass popularity y estoy genuinely sorprendido escuchando esto ¡Aless! 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 pero que llevamos un giro costero de estos también aquí voy a pillar el giro costero ok Pues no sé Debería pillar el El girocóptero Y iremos más rápido, ¿no? Y por lo menos no lleva radio Que estoy hasta los huevos Del tío de la radio, en serio Qué puto asco le cogió a ese hombre Es que me... Madre mía Tú fíjate Si cogemos el coche Tenemos que estar ahí A ver si busca donde nos meta Ahí para adentro Mientras que aquí hacemos Y para adentro Así que viene mejor esto, ¿eh? Un girocóptero Ahora lo perderemos Que es una putada A ver si no son con las batallas Por ahí, a toda cebolla Siempre, ¿eh? De verdad Mira, ahora... A ver qué lado No, no clue, brother Pero vamos a ver Good people of Kirat I'm sure you will all be delighted To know That the reports of my death Are completely and utterly inaccurate I'm alive And all is right in the world The life brings change And I implore you, Kirat To look to my example And see it as the positive influence it is Change requires strength And it is a strength That I know all of you possess Now, I recently experienced change Within my own organization Miss Noor And Paul De Pleur After years of dedicated service Have decided to move on I'm sure you will all join me In wishing them well In their future endeavors But like them We must look forward Not back The attempt on my life Is nothing more than A symptom of resistance To change Rest easy For Yuma Lau My trusted commander-in-chief Who oversees our mining operations At the K.E.O. facility Stands between me And any would-be assassin She would rather die Than see any harm come to me Go ahead I challenge you Put her resolve to the test To summarize Change is good Embrace it Your king is alive Rejoice And Yuma stands Like a Sentinel Waiting Bring it on Muy bien Muy bonito Todo lo que has dicho Uy, digo Espérate A que no estoy grabando Sí, sí, sí Hala Pues a las minas Y que me toque a mí Toda la mierda, eh Ah, mira No se nos ha ido El carinoto este Genial, genial, genial Genial A ver, ¿dónde es? Vale, la parte norte del todo Ah, mira Estábamos cerca Cuando hemos dejado el coche Eso no es nuestro coche Ese sí que se ha ido A la puta I've spent a lot of my life apologizing for human's first impressions She has a remarkable ability to make consistently terrible introductions I'd love for you two to meet on better terms She really has been the driving force behind most of my successes She forges deals with my international buyers She, uh, uh, police is more and deplore She even finds time to run my army Well, that is until her recent obsession with Kirati's superstition took a hold of her She thinks I don't know about the expedition she's been sending up A ver Se ha cortado la charla de este, hombre Ajunto una muestra de nuestra toxina de transmisión aérea mejorada Hemos descubierto una cepa nueva de Yatsa Tumbu Cordyceps Sinemsis Hostia, el Cordyceps es ese que... Es un hongo, ¿no? Que... Como el de... Ese de las hormigas, ¿no? Que se vuelven zombies Que tiene un efecto mucho más potente sobre los sujetos iniciales Al sintetizar esta cepa hemos observado resultados notables en coerción Y la implantación en sujetos de pruebas que sufrían alucinaciones visuales Les mantendremos informados Pero creo que es un gran avance para los recientes problemas de seguridad en la prisión de Durguest Y en todo Kirat Doctor Carl Secreto, informe de la expedición 04 General Juman, necesito que me confirme si requiere que continuemos en este empeño Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres en la montaña Y hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro de Tancas, de San Grilá, ni en el monasterio Ni del monasterio que la información decía que están en estas coordenadas Para seguir con la excavación necesitamos más hombres y sumistros La moral está baja y mis hombres sufren de mala altura y congelación Pero sus órdenes Teniente Yadab, primer regimiento de Rakansha Lo siento en el agua, lo siento en la tierra Las visiones nunca mienten, las visiones han hablado Yuma, querida, por el amor del señor vas a morir Lamento decírtelo así, pero es la verdad Más sincera Prefiero ser tan directo como pueda A menos que huyar de aquí Vas a conocer el peor destino posible Corre, corre sin mirar atrás Corre hasta que Kirat no sea más que un vago recuerdo Es tu única opción de sobrevivir Ser... Ser Nigel O Nigel No, 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 no Los manuscritos en sánscrito La única persona que he podido localizar en esta mierda de país Que traduce sánscrito Y de Pleur me lo trae medio muerto Ha conseguido traducir unas pocas piezas del pergamino De la última expedición antes de desangrarse Los demonios han invadido Sangrilá No de esta tierra, no de la mente clara Alguien, algo quería quedarse con Sangrilá ¿Son demonios los protectores de Raksasa? ¿Era esta la voz de Kalignag? Tengo que conseguir otro traductor ¿Ahí estamos? ¿Qué fue eso? Vale Ya está Si ya me he pasado lo de Sangrilá O sea, ¿qué más me puede venir? Pathetic Pagan sent a boy like you to kill me After everything I did for him Before your horrible mother came along He was fearless Nobody could stand up to him Then your mother Your mother La sombra es aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Si? He se encumbra ¿Por qué? I want you to go into every room Find every child Entry Entry Atres 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 Está bloqueado, no podemos ir para allá Bring sila o de man He estoffed being a king that day He was broken Weak que a mi te esta en el mismo nivel que los otros que pagan se que hay varios finales tambien como sucedio en el far cry 3 y y y y y y ¡Suscríbete! 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 pero me esta pintando a mitad en plan chunga y la redigue pues hemos vuelto al mismo sitio no 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 yo quiero dormir es lo único que quiero dormir y descansar no toys en bed no 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 si es que no lo ve no 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 el tigre no, el tigre es mio el tigre es colegui el tigre es ser as 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 Hola, he morido He morido Ay, bueno va, concentración Concentración, concentración Madre mía, veo incluso raro Ahí, ahora después de estar ahí Ahí va Con la drogaina esta Que nos ha metido ahí en el este Se ve ahí todo rojido Ya no veo yo una mierda Ah, ya está Ah, solo era esto Pues nada Y ahora nos despertamos Horas después Several hours later En inglés significa Several hours later Y en castellano significa Un ratejo después Hasta luego Yuma Hasta en drogado he sido capaz de matarte Yuma Tres seguidos Logro desbloqueado Fuerza inflexible Se ha desbloqueado En el menú de habilidades ¿Qué es eso? Primero nos han Un par de detalles Que quiero compartir Con vosotros Primero es que Mira la Yuma Con su pelo rosita Que Primero nos están pintando A A Mita Como una Aguilopa mala Que nos quiere manejar También Segundo nos hemos tenido Que enfrentar A nosotros mismos Entre comillas Porque Respecto a lo de Sangrila ¿No? Ese es el guerrero Que éramos nosotros En teoría En Sangrila Si no me equivoco Podéis corregirme Si queréis Y si tal Si os viene bien Sacarme de la duda Vale Y a ver ahora Cómo se ha quedado el mapa Si tenemos algo Por ahí ¿Ves? El vídeo quedaría Por aquí Que de hecho Pues nos quedaría Bastante bien ¿No? Si lo hubiese hecho De media hora Nada más Porque ya hemos matado A Yuma y tal Ahora lo que podemos hacer Es ir a por esta Fortaleza Ya que no tenemos A Yuma Eso será más fácil ¿No? A ver ¿Desde dónde Será más fácil Llegar? Más fácil No Más corto Ah mira Donde tenemos La próxima misión Está ahí Misión de la senda dorada Vale Vamos a coger La fortaleza de Yuma Pues somos así Primero te matamos Y luego te quitamos La fortaleza Sería al revés Mejor ¿No? Ay que sueñete Es lo que os digo Todos sabemos Lo que desea Sí Dormir Deseo dormir Que me dejen dormir Ey por lo menos En este En este Far Cry No tenemos El tema De De lo de Tropecientas Cosas Espérate a ver Puerta Ahí está El resto Ya tenemos Desbloqueadas Todas ¿No? 10 10 10 10 Solo nos faltaría Esto Que tendríamos Que conseguir Un Rango 2 En la arena Y tendríamos Todas las Eso será Lo siguiente Que haga ¿Vale? Para Más que nada Para tener Todas las habilidades Que mola También ¿No? Tener Todas las Habilidades Puta radio Cuando vea un Cuando vea un ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Cómo habéis podido leer vosotros mismos? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Vamos a matar a ese tío! ¡Vamos a matar a ese tío para que podamos seguir con la vida! ¡Mira a ti! ¡No tengo tiempo! El tío es floppy. El probablemente no cubierto el tránsito. Y ahí estamos Bastante fácil Una vez que hemos limpiado la zona O sea, que hemos limpiado al general Es bastante fácil Completar la fortaleza Mola, mola Yo que soy un sniper de élite Ni Menuda máquina soy yo del sniper Pero queréis dejar de tirar tiros ahí a lo tonto Gastar munición ahí Madre mía ¿Qué pasa? Como no pagáis las balas vosotros, eh Pagaros Ni Pues venga ya a gastar munición a lo tonto Mira dónde estaba la otra, el arma Digo, si había visto yo dos En esta zona Y ahí teníamos la tercera Que la putada es que están La putada es que está Estaba ahí tapada con lo de No están abiertas las puertas, ¿verdad? Genial Bueno, ahí tenía Ahí teníamos ¿Dónde están? Bien Espérate que se oía J.K.L. Oiga, si se me ha bajado El micro ahí a tomar por culo ¿Me estabais oyendo algo? Se me ha bajado por algún motivo Se me había bajado el micro ahí A la barriga Y yo sin darme cuenta, ¿sabes? Uy, qué sueñete En serio Creo que Lo voy a ir dejando A ver cuánto llevamos 45 minutos Hombre, ha habido vídeos Que hemos hecho mucho más largos Entonces podemos compensar ahí un poquillo Esta mujer es muy cansina también ¿Qué hace este muerto aquí? ¿Me cogéis y lo dejáis aquí? Vale, pues solo nos quedará Ya la misión de pagar mil, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo queda eso? Vale, voy a coger el viaje rápido ahí ¿Pero qué le pasa al micro Que se me mueve hoy? Ah, ya sé qué es lo que le pasa Si es que se me ha salido de aquí Ahí va Nada, pues voy a tener que parar igual Gente, voy a tener que parar Porque se me ha caído el micro Se me ha salido del soporte De donde lo tengo normalmente Vale, ya está Una palometa se me ha caído Que la tendré que conseguir Porque si no Está medio suelto esto Entonces Vamos a hacer una cosa Porque yo creo que aguanta un poco No sé si lo habéis oído Que ha habido una palometa Que se me ha caído Y se ha caído Nada, mira, si es que lo voy a dejar aquí Que ya lo tenemos bien Perdonad, ya guardaré Y seguiré Mientras me aguanten las venas Si es que estáis viendo el micro Porque no lo puedo mover mucho Que se me cae del soporte Así que nada Muchísimas gracias De verdad Por acompañarme Espero que no os importe Que terminemos así Si queréis formar parte De los héroes de José Rey Que vuestro nombre aparezca aquí En el final de los vídeos Pues ahí lo podéis hacer Ya ves tú Que es como Pues eso Como una especie de recompensa Para la gente Que quiera colaborar un poquillo Con el canal Pues ahí lo tiene Y en la descripción Tenéis un montón de cosas de interés Así que Echarle una golia Nos vemos siempre que vosotros queráis Por supuesto En el próximo vídeo Chao, chao